Aquí entra el tanto momento, el tanto momento. ¿Qué muerto? Microfone. No, lo tenemos aquí. En el tubo. No, lo tiramos. Entiendo el tubo. No, no, eso no. Pero esto no es. No tenemos flores más sencillos. Qué bueno que es. Dos y dos puntos. Ahí está el librito. Ahora sí, alcanza. Qué cosa. Esto como esto. ¿Dónde está tu carne? No sé, ya se va a abrir tu carne. No, no. Bueno, tengo que mojarlo. Me dejo. Mejor esto, no sé qué. Ahí está. Ahí está. Una gana. No, no. 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 Ups, ¿y cuál? Listo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ves? Más pequeña. No, no. No que te ajo. No, no hay una tienda. No hay otra tienda. ¡Suscríbete al canal! Quiero comer un 6 Ok, esto Ahora va Estoy por comer 2 El 2 Ok, voy a tocar Ok Tocan El 2 Un 2 No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo que el troll wey? ¿Troll wey? ¿Es eso? ¡No! ¡No lo toqué! ¡No lo toqué! ¡Mmm! 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 ... ¡López! Mira veamos! Itón tesóines ¡Mmm! A ver ay no estoy en elż De esos doastros Playa king who king su ¿Qué puedo por acá? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que peguen! Mejor el... ¡Legis! ¡Legis! ¡Ay! ¡El jugo de leche! ¡Oh! ¡Ay! ¡Casi! ¡A verá! ¡No! ¡Estaba a punto! ¡Otra vez! ¡Dobel! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Me morí! ¡A verá! ¡Sí! 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 ¡Tal vez! ¡Cómo! ¡Ya! ¡Bien! ¡A verá! ¡A verá! ¡A verá! ¡Vamos! Un señor, otro señor ¿Qué es esto? 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 ¿Qué hago? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? 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 que avance, que se quede ahí. Tal vez, por favor, funcionó, no, no, oh por dios, no tengo miedo, que pase por aquí. Ahora sube, 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 vamos, vamos. Ay, ¿cuál tengo equivocado? Efecto de muerte. No me paso, me paso arriba, pinche zombie, no me está haciendo daño, pinche zombie, bájate. Ay, ahí está. Ay, no, si me puso rápido. Ay, no, si me puso. Ay, no, si me puso. Ay, no, si me puso. ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! 對 ¿Qué pasa? Un buen tiempo Un buen tiempo ¿Dónde está? ¿Está largo? ¿Está largo? ¿De dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No me voy! 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 ¡Por aquí! corazón Confiables todos aquí un buen rato ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Para ya te pasaste el bobo esponja? ¿Dónde está? Ya no me lo pusieron ¿Cuánto era una pequeña? ¿Cómo se está? ¿Cómo entró? ¿Si él puede entrar? ¿Coco gigante? Ya nos ven coco gigante ¿Cómo? Llega ¿Comocides? ¿Dónde está acá? ¿No? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sí así, en medio que te mueva si no, como que es si no, si no, 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 ni esto fue de verlo abajo tal vez ¿No hay nada que se ve? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿No lo hagas no? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con esto? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? 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 ¡Vete a dar a mi nada! 40 minutos